Un supuesto secuestro exprés movilizó este día elementos policíacos posterior a darse el llamado de auxilio. De acuerdo con la información recabada, un par de empleados de conocida empresa fueron las víctimas que vía telefónica recibieron las indicaciones de hospedarse en un hotel de la Colonia Centro, en Minatitlán. Al quedar incomunicados, los delincuentes se habrían puesto en contacto con los jefes de las víctimas a los que le solicitaron una fuerte suma de dinero a cambio del rescate. Sin embargo, se dio aviso a corporaciones policíacas y se logró encontrar el vehículo en el que viajaban las personas gracias al sistema de GPS. Mediante engaños y amenazas que advertían que iban a matarlos, extorsionadores lograron despojar de 80 mil pesos a dos trabajadores residentes de Ciudad Isla, quienes fueron rescatados en Acayucan tras ser víctimas de secuestro virtual. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer sobre el rescate de 85 personas originarias de Ecuador, Cuba, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Vietnam en las instalaciones de un hotel en el estado de Veracruz. Estas personas no pudieron acreditar su estancia en el lugar. A través de un comunicado, informaron que al realizar acciones de verificación, agentes federales observaron a un grupo de personas al exterior de un hotel ubicado en el kilómetro 104 de la carretera Minatitlán-Córdoba. Con arma de fuego y cuchillos, tres hombres asaltaron a pasajeros de un autobús de la línea AU que se dirigía a Córdoba la noche del miércoles. De acuerdo con versiones de los pasajeros, el asalto ocurrió alrededor de las 11 de la noche, cuando la unidad del transporte colectivo de pasajeros circulaba sobre la autopista Orizaba-Córdoba y a la altura de la localidad Sumidero. Los tres sujetos se pusieron en pie con las armas en mano y amagaron al chofer para que se detuviera. Fue entonces que comenzaron a pasar entre los pasajeros mientras los despojaban de todas sus pertenencias. A través de redes sociales, una víctima difundió el robo de una bailarina compactadora que fue sacada de una vivienda en la colonia Centro, en Acayucan. El robo quedó grabado y, de acuerdo a las fuentes consultadas, ocurrió sobre la calle Moctezuma, casi esquina con Rovirosa. Un hombre que laboraba como cobrador de la tienda Electra, identificado como Germán N., fue ultimado a balazos mientras se encontraba en el interior de un gimnasio en la colonia Barrio de las Flores. Al inmueble, ubicado en la calle Álvaro Obregón, ingresaron sujetos armados que cometieron el asesinato de Germán N., quien tuvo su domicilio en el elegido Pueblo Nuevo. Vinculan a proceso a tres sujetos que fueron detenidos con 262 dosis de cristal en la colonia Vistalmar, en Coaxacualcos, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía Regional de Coaxacualcos obtuvo la vinculación a proceso en contra de Antonio N., Federico Guillermo N. y Eric N. como presuntos responsables del delito contra la salud, en hechos ocurridos el pasado 9 de noviembre del año 2022. Una movilización policíaca se registró ese mediodía por una riña familiar en un domicilio de la colonia Arroyo Blanco de Jalapa. En redes sociales comenzaron a difundir que se trataba de una balacera, cosa que no fue cierta. Todo sucedió cuando en un domicilio de la calle Querétaro de la colonia Arroyo Blanco se registró esta riña. Vecinos, al escuchar al escándalo, reportaron al número de emergencias solicitando la intervención de la policía. Dos jóvenes mujeres señalaron haber sido víctimas de acoso cuando caminaban en céntricas calles de la ciudad de Acayucan. La información proporcionada señala que durante la noche de este jueves, 17 de noviembre, dos féminas fueron acosadas por un joven cuando transitaban sobre la calle Guadalupe Victoria, casi esquina con Nicolás Bravo. Aseguran que al confrontarlo no se intimidó, al contrario, siguió amenazándolas hasta que ellas comenzaron a grabarlo. Habitantes de la colonia Obrera lanzan un ultimátum a un par de delincuentes que durante los últimos días han generado inseguridad en la zona, derivado a la serie de robos a transeúntes y a casa habitación. Conforme a esto, circula la imagen de los probables culpables que operan a bordo de una motocicleta, haciéndose acompañar de un arma de fuego con la que amenazan a las víctimas. A través de un comunicado, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Francisco N. El sujeto, mejor conocido como El Pancho, es señalado como presunto responsable del delito de secuestro cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada. De acuerdo con los reportes, estos hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre del año 2022 cerca del mercado de Ciudad Mendoza. Imagen del Golfo.